Buenas, en esta práctica vamos a hacer un diagrama de redes y vamos a intentar recopilar algunos conceptos de las redes. Empezaremos diciendo que una red es una agrupación de ordenadores que intentan compartir recursos. Vamos a hacer el diagrama con nuestro programa Inkscape y vamos a utilizar algunos símbolos de la colección de Cisco Color. Vamos a coger por ejemplo un PC, otro PC, vamos a hacer nuestra red entre varios ordenadores y vamos a conectarlos entre sí mediante un nodo, que en este caso va a ser un switcher. Cogemos el switcher y lo conectamos. Vamos a realizar la conexión física entre ellos mediante los conectores. Vamos a ver, perdón, este, le conectamos con este otro elemento, este igual, etc. ¿Tenemos establecida la red ya? Pues no, porque todavía nos falta establecer las conexiones a nivel lógico. Hemos establecido las conexiones a nivel físico, pero a nivel lógico lo que necesitan es poner unas direcciones IP. Bueno, ya tenemos, ahora sí que tenemos conectada la red entre sí, a nivel físico, una red local. Tenemos un switcher y los ordenadores tienen una identificación, un número que es la IP. Esto sería entonces una red local. También podemos establecer las conexiones mediante una conexión Wi-Fi. Entonces, para ello necesitamos un puente, un puente que lo que haga es un punto de acceso que nos permite comunicarnos al switcher mediante Wi-Fi. Y bueno, realizamos las conexiones entre ellos, de igual forma, y le asignamos a el portátil una dirección IP. Nos queda así, el punto de acceso Wi-Fi enlaza la red inalámbrica con el switcher. Bueno, a continuación, esto es, digamos, la red local. Si queremos conectarlo a Internet, por ejemplo, necesitamos que la información que va por estos ordenadores pase por el switch y él sepa que tiene que enviar la información fuera. La información pasa por, el sitio por donde pasa esa información es la puerta de enlace. La puerta de enlace, conocida en Internet en inglés como Gateway. Bueno, a la puerta de enlace, por supuesto, le hemos puesto también una dirección dentro de la red local. Y, como hemos dicho, es la puerta del recinto, o sea, Gateway. Es la puerta de la red por la cual se encaminan los paquetes que salen de la red local hacia afuera. A continuación, para conectarse con otra red, para establecer una red de redes, necesitamos otro elemento que se llama router. El router nos va a permitir encaminar los datos y conectarlos con otra red. Bueno, este router, como se va a conectar con otra red, con otra red global, ya tiene una dirección, una dirección pública, que nos va a permitir conectar con el resto de Internet. Para proteger nuestra red frente a la red externa, vamos a establecer un firewall o un cortafuegos. Un cortafuegos que nos va a proteger de los datos que quieran entrar y datos que quieran salir. Vamos a establecer unos criterios para que pasen información que nosotros queremos. Como hemos dicho, el firewall o cortafuegos es un centinela que revisa los paquetes y detiene a aquellos que no cumplen los criterios especificados. El aparato que comúnmente llamamos router, ese realmente contiene todos estos elementos. Es decir, en una caja ponemos todos los elementos que hemos visto. Un switcher, un punto de acceso Wi-Fi, una puerta de enlace, un router y un firewall. Y ya vamos a conectar con la red de Internet. Vamos a representar Internet como una nube, la metáfora de la nube. Hay varias metáforas para Internet, como la tela de araña. En este caso vamos a usar la nube para identificar Internet. Y vamos a poner algunos ordenadores dentro de Internet. Vamos a poner un servidor también aquí, por ejemplo. Y vamos a conectarlos entre sí, entre los conectores. Y vamos a conectar también nuestro ordenador a Internet. Aquí faltaría quizá poner, representar lo que es el proveedor de servicios de Internet. Es decir, que sería un poquito más complejo esta conexión porque habría realmente un modem y de ese modem iría a un proveedor de servicios de Internet y que sería el que estaría conectado. Vamos a colocar este modem. Vamos a corregir un poco nuestro dibujo para confirmar el modem. Vamos a ponerlo dentro del equipo, como si fuera un modem router. Vamos a quitar esta conexión y vamos a conectarlo mediante el modem. Mediante el modem vamos a utilizar este símbolo para representar a ILSP, al proveedor de servicios de Internet. Vamos a representarlo con este símbolo. Y vamos a conectar nuestro proveedor de servicios de Internet mediante la red telefónica. Y este conectado a Internet. Vamos a rotularlo un poquito. Vamos a coger este. Vamos a ponerlo más arriba, con el proveedor de servicios de Internet, etc. Bueno, resumimos entonces. Lo que comúnmente llamamos router, tiene un switcher para conectar varios ordenadores, punto de acceso Wi-Fi, una puerta de enlace que comunica mediante un router con Internet. Tenemos un protector, que es un cortafuegos, y nos comunicamos con Internet mediante la línea telefónica, para lo cual necesitamos un modem que conecta con la línea telefónica, que es la que realmente nos conecta con Internet. Bueno, vamos a hacer un poquito esto más grande, etc. Bueno, ¿qué pasa ahora con las IPs de Internet? Son IPs públicas. Vamos a colocar unas IPs a los distintos elementos. Es decir, la red de Internet, la red global, cada elemento de la red se identifica con una IP pública. Estas que tenemos pintadas en azul. Bueno, tenemos entonces cada ordenador en Internet identificado con una IP, pero también se identifica mediante un dominio. Porque, por ejemplo, si queremos conectar nuestro ordenador, queremos conectarlo con Google, queremos conectar nuestro ordenador con Google, pues bastaría con darle la dirección IP y sucedería lo siguiente. El switcher vería que es una dirección fuera de la red y vendrían los paquetes por la puerta de enlace, por el router, e iría a Internet directamente a Google. Pero no es el caso, porque normalmente no recordamos la IP de Google, sino que necesitamos otro servicio que nos diga cuál es la IP de un dominio en particular. Ese servicio se llama DNS, el proveedor de nombres de Internet. Vamos a ponerlo por aquí. Tenemos aquí el DNS, vamos a conectarlo, es como un servidor más dentro de Internet, cuya función es traducir el nombre del dominio, es decir, le decimos Google, y él nos devuelve la IP. De esta forma ya podremos conectar nuestro ordenador, desde nuestro ordenador queremos ir a Google, y entonces le decimos, llévame a Google. Entonces él pregunta, mediante este camino, al DNS, ¿y quién es Google? ¿Qué dirección tiene? Ah, pues es la 7214-21-104. Vale, muchas gracias. Entonces vuelve para atrás y se pone en comunicación ya con la IP. Igual aquí. Este es el tránsito que realizan los paquetes. Como vemos es bastante importante, por tanto, la misión del DNS. Vamos a completar nuestro diagrama haciendo una diferenciación de la red local, de la red global. Vamos a utilizar un rectángulo, que sería esta parte, sería la red local. Vamos a llevarlo al fondo. Podemos hacerlo directamente también en objeto, bajar al fondo. De acuerdo, esta va a ser nuestra red local. Incluso vamos a mejorarlo un poquito, aplicando un par de efectos. Vamos a quitarle el trazo, vamos a quitárselo, y el relleno vamos a desenfocarlo un poquito. Así, de tal manera que incluso vamos a hacerlo un poquito más, para que nos quede un poquito más vistoso. Esta es la red local, y vamos a hacer lo mismo con la red global. Centramos un poco todo el dibujo en nuestro papel. Centramos un poco todo el papel. Eso es. También, vale, vamos a firmarlo también. Vamos también a aplicar una sombrita a este elemento. Vamos a duplicarlo. Lo enviamos al fondo. Lo desplazamos un poco con las flechas. Eso es. Y le ponemos un tono de sombra. Y ya está nuestro dibujo terminado. Ahora solo resta, pues, podemos exportar, guardarlo como SVG, o podemos exportarlo a mapa de bits. Por ejemplo, lo que vamos a hacer ahora. Ahora, vamos a hacerlo, exportarlo todo, seleccionamos todo, o si no, directamente todo el dibujo. Decimos exportar mapa de bits. Decimos toda la página en un formato, en este caso vamos a hacer un formato PNG. Guardamos, y ya tenemos nuestra imagen lista. Exportamos. Y podemos visualizarlo, por ejemplo, con el navegador Firefox. Y aquí está. Y aquí está.